Bienvenido al resumen de las noticias de hoy, que es 13 de abril de 2023. Si ya vimos la semana pasada que Italia estaba investigando todo el tema del chat GPT de la IA y amenazaba con bloquearla, ahora la Agencia Española de Protección de Datos ha pedido a la Unión Europea que investigue si el bot pasa olímpicamente de la seguridad de los datos de los usuarios. Así que se está planteando también la prohibición en España, pero vamos, que otros países también lo van a mirar y Estados Unidos puede hasta que le cape el chat y todo, hostia. Si tienes una tarjeta de NVIDIA de la serie 3000 o 4000, que sepas que acaban de meter la movida esa de Video Super Resolution dentro del reproductor VLC, ¿vale? Antes estaba el Chrome y movida, bueno, ahora en el VLC si tienes esas tarjetas gráficas y ahí la inteligencia artificial te rescala cualquier vídeo que tengas en resolución muy baja para que se vea mejor. ¡Mira qué bonito! La marca Loewe saca una colección de ropa pixelada. Además esto económica, mira, la sudadera que estáis viendo está de mierda, ¿vale? 2.500 pavos. Las camisetas 1.800 y un bolso 3.400 euros. HBO Max va a desaparecer finalmente y en su lugar nace Max, solamente, ¿vale? Es una plataforma de series que tendrá todo lo de HBO, la Warner y Discovery. El 23 de mayo sale en Estados Unidos y hasta principios del 2024 no la tendremos en Europa. Te comento que tendrá tres precios. Con publicidad, 10 dólares. Sin publicidad, 16. Y con 4 que hay esas movidas, 20 pavos al mes. Los que tenéis HBO y pagasteis la movida esa del principio, en donde os prometían que no os subirían la tarifa nunca, no sé muy bien qué pasará con vosotros porque esto al fin y al cabo es otra plataforma, así que puede que os hagan la trama. Y ya sí que sí se ha confirmado que dentro de esta plataforma de Max estará la nueva serie de Harry Potter, en donde se volverá a hacer todo desde cero. O sea, cada libro será una temporada. Además de esto, los de Juego de Tronos están preparando una precuela basada en el libro El Caballero de los Siete Reinos. Los de Cines hayan sacado la tarifa plana para que puedas ir todas las veces que quieras al cine. Las tarifas son 2. 16 pavos al mes para las salas normales y 19 si eres un poco más pijoles y quieres la sala Lux. Eso sí, de momento solo funciona en 4 cines de Barcelona y 5 de Madrid, aunque se supone que irá expandiéndose por el resto de las salas que tengan en España. Nuevo tráiler de Continental, que es la serie basada en todo el universo de John Wick. Está enfocada en la década de los 70 y tampoco te motives mucho porque es una miniserie de 3 capítulos y se estrenará en septiembre en Amazon Prime. Hoy a las 14.15 se espera el lanzamiento de la misión Juice de Europa de la ESA, que tiene como objetivo explorar 3 satélites de Júpiter para ver si sus océanos interiores son habitables. Lo retransmitirán en directo en YouTube o si te mola y quieres verlo. Y hablando un poquito del espacio, Virgin Orbit se ha declarado en bancarrota tras perder el año pasado 191 millones de dólares. ¡Qué poco eso! ¿Pierdes 191 y te vas? ¿Pero qué te vas? Bueno, y eso que al principio estuvieron partiendo la pana bastante estos. Ha salido a la luz lo que cobraron los actores de la serie The Last of Us. Pedro Pascal cobró 600.000 pavos por episodio y Bella Ramsey unos 70.000. O sea, nueve veces menos. Y por eso hay mucha peña quejándose que el salario tendría que ser igual y todo. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Huawei ha presentado sus auriculares FreeBot 5. Algunas características son que no usa almohadillas para ajustarse al oído. Viene con tres colores. Cancelación de ruido. 30 horas de autonomía con una carga ultra rápida. O sea, cinco minutos cargando. Te da para dos horas. Y sale en el próximo lunes por 150 euros. Si te mola el fútbol ya lo sabrás. Ayer en la Champions ganó el Madrid 2-0 al Chelsea y el Milan 1-0 al Nápoles. Y ahora en las noticias internacionales vemos cómo Chile ha reducido la semana laboral de 45 a 40 horas. Esto se irá implementando poco a poco a lo largo de los próximos cinco años. Y te digo que en otros países como Argentina, Bolivia, Colombia, México, pero bastantes más de Latinoamérica, lo normal son jornadas de 48 horas... Bueno, jornada no. Bueno, 48 horas de curro en la semana. ¿Me entiendes? Alemania está dando pasos para legalizar el consumo y posesión de marihuana. De esta manera se convertirá en el segundo país de Europa en hacerlo, ya que Malta lo hizo en 2021. Así que próximamente, para los que viváis en Alemania o vayáis de viaje, podréis tener 25 gramos para autoconsumo y también un máximo de tres plantas en casa. Además de que podrás comprar María en asociaciones especiales. Esto lo hacen viendo que lo de poner multas pues no ha servido de nada y de esta manera quieren acabar con el mercado negro y la criminalidad. Corea del Norte vuelve a lanzar un misil a la zona de Japón. Este se ve que ha pasado demasiado cerca y han activado la alerta parando los trenes, los barcos y los aviones y además que han ordenado a la población japonesa de la zona que fuese a los refugios subterráneos por si acaso. El final ha caído al océano. En Myanmar, o sea, Birmania, el gobierno ha hecho un ataque aéreo contra una reunión que la oposición estaba llevando a cabo. Estos estaban exigiendo la vuelta de la democracia y ¡pum! Se ha caído un pepo que ha matado a 100 personas. Entre ellos había niños y civiles randoms que estaban por la zona porque ha reventado todo. Un puente en Colombia ha colapsado y ha matado a dos personas y otras 15 están heridas. Se cree que ha caído por el desgaste. Fue construido en 1984 y la última revisión fue hace tres meses y dijeron que todo estaba ok. Se ve que no. Y también en Colombia ha muerto un hipopótamo tras ser atropellado por un coche. Te voy a contar la trama, ¿vale? La movida es que Pablo Escobar, el narcotraficante, en los años 80 trajo cuatro hipopótamos en su avión privado para tenerlos en su hacienda. Bueno, pues estos cuatro hipopótamos se pusieron las botas a hacer crías y ahora son una plaga. Hay como 1.400 ejemplares y los locales exigen que los trasladen a la India o a México porque ese no es su sitio ya que ahí no tienen depredadores y están reproduciéndose sin control. Las autoridades, por su parte, en las últimas semanas ya han trasladado 10 hipopótamos a México y otros 60 a la India. Pero claro, son 70 en total. De 1.400 aún nos queda, my friend. En la sección de las noticias de la guerra vemos como según los documentos que se han filtrado de Estados Unidos sobre la guerra de Ucrania, en este país hay varios soldados de operaciones especiales de otras naciones para echar una mano a los ucranianos. O sea que habría como 50 soldados británicos, 17 de Letonia, 15 franceses y 14 yanquis. La francesa Marine Le Pen ha comentado que si Rusia ganase la guerra sería catastrófico y que si lo hiciese Ucrania comenzaría la tercera guerra mundial. Te recuerdo que las elecciones de Francia no son hasta 2027, a no ser que se líe muy, 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 muy mucho con el tema de las pensiones que hay ahora y las adelanten. Y luego, en los medios rusos vemos como el periodista estadounidense Seymour Hersh, el que dijo toda la movida esta de cómo se hizo el sabotaje a los gasoductos. Bueno, pues ahora está acusando a Zelensky y a su entorno de haber robado 400 millones de dólares que Estados Unidos dio al país para que comprase diésel. Todo este macro caso de corrupción se lo habría chivado una de sus fuentes que ocurra dentro de la CIA. Y para terminar vemos las noticias de España porque se ha desmantelado uno de los mayores clanes de drogas de la cañada real, el de los Saavedra. Se calcula que cerca de 500 personas al día pillaban coca y heroína en sus puestos. La operación fue llevada a cabo por los geos. Date cuenta que tenían hasta un búnker. Y claro, cuando la policía ha conseguido entrar, pues muchas de las dosis y dinero en efectivo estaba siendo incinerado ahí en una estufa para eliminar las pruebas. De momento hay 11 detenidos que ya han entrado en prisión. Mercadona, Mercadona baja los precios a 500 productos. Esto lo hace después de haberlo subido un chorrón on stop durante los últimos meses. Pero bueno, y además tampoco te creas que las rebajas son una hostia, son de 5 o 10 céntimos. A tomar por saco. España ha generado el año pasado el 33% de su energía con solares y eólica, colocándose a la cabeza de toda Europa, seguido después de Alemania y Países Bajos. Y luego, si miramos a Latinoamérica, la más pro es Uruguay con el 36% de su producción verde y después Chile con el 28%. Se está alertando de los peligros que trae ir a Turquía para hacerse operaciones estéticas, ya que en los últimos meses han muerto 4 españoles. Así que si vas para otra cosa que no sea lo de ponerte pelo, míralo bien por si las moscas. Jandro, el que salía antes en el hormiguero, ha vuelto al programa de Las Vegas de full ass para hacer un truco de magia. Se ha convertido en la persona que más premios de estos ha ganado. Tiene 5, así que si quieres ver el truco pues lo tienes en esta noticia que te dejo aquí. A ver, te digo que el de este año para mí ha sido bastante flojo, pero bueno, sigue siendo un crack. ¡Tan por saco! Y ahora vamos a ver vídeos de animales. Mira, están congeladísimos los patos. Mira, vamos a volver a poner vídeos curiosos estos porque me los estáis pidiendo y yo os hago caso. Es que yo digo, madre mía, pero ¿cómo estará vivo? O sea, es capaz, un pato eso, lo que sea, de sobrevivir a esas congelaciones. ¿No se tumban el suelo? Bueno, claro, estaría muy frío en el suelo. Tantos reventados. Mira el gatito como revienta la moto. Está guapo, le da gustito. Es que ahora sé lo que pasa. Mira, todos hay fiestas de reventar la moto. Que le den por culo a la scooter. Bueno, pues eso, que queremos tanto los gatitos. Pues ya te puedes ir a que este jueves sea la hostia. ¡Tú, tú, tú! Corre, elige una puerta, a ver qué te ha tocado. ¡Qué emoción! ¿Estás contento? ¿No? Bueno, pues mírate alguno de los vídeos.